¿Por qué se dio este cambio de edificio? La localización que teníamos, que todo el mundo conoce, era ahí en Benustina Ocarranza, frente a la iglesia del Jardín del Tequis. Estaba rebasado. Problemas de estacionamiento graves, un edificio que requería una inversión importante, pero sin embargo que se iba a seguir quedando corto ante las necesidades crecientes de la parte del comercio, servicios, turismo y adicionalmente que compartíamos ese edificio con Cana Sintra. Entonces, era un edificio corto para nuestras necesidades. En base a eso, se decidió en el consejo hacer un cambio. Este consejo decidió, el consejo que dirigía Eduardo de Luna, decidió hacer el cambio de un edificio y buscamos opciones. Finalmente, pudimos conseguir un terreno en la avenida de Coronel Romero. En un momento, dado un terreno que se veía solo, sin calles, pero bueno, planeando un proyecto importante que tuviera un espacio suficiente para crecimiento, diseñamos un proyecto, el cual lo concursamos. Invitamos a varios arquitectos de los más afamados aquí en San Luis Potosí y finalmente concluimos donde el proyecto que era más conveniente para Cámara, costo-beneficio, era el proyecto que presentó el arquitecto Armando Lazo. En base al proyecto, también nos sentamos a planear la construcción. Ahí invitamos a participar a varios constructores. Finalmente, el ingeniero Felipe González fue el constructor de esta primera etapa. El proyecto se conformó, un proyecto muy completo para la Cámara, un proyecto a mediano y largo plazo. Sin embargo, las circunstancias financieras de la Cámara no nos permiten lograr todo. Sin embargo, en la planeación se contempló que la primera etapa, que es la que estamos ahorita concluyendo, iba a tener todos los servicios. Es un edificio mucho más grande que el que teníamos, mucho mejor integrado, totalmente equipado. Y bueno, básicamente eso es lo que estamos terminando ahorita. Todo esto se llevó a cabo principalmente al apoyo de todos nuestros afiliados, de muchos empresarios que han participado con nosotros, con aportaciones ya sea en especie o en recursos económicos. Tenemos varios retos ahí. El primero de ellos es no solamente contar con un nuevo edificio que nos va a dar mucho, nos está dando mucha potencialidad para el crecimiento y poder ofrecer mucho más servicios. Ya empezamos a ofrecer más servicios. Hemos estado trabajando durante la construcción del edificio en un proyecto que llamamos Reventemos Canaco. Y Reventemos Canaco básicamente consiste en que hay que reestructurar internamente la Cámara en todos sus servicios. No podíamos contar con un edificio nuevo sin tener la parte interna porque el edificio no nos iba a dar mucho si no está reestructurado internamente. Entonces básicamente lo que nos hemos abocado es a reestructurar desde la parte informativa de una revista que tiene un nuevo formato. Hemos estado mejorando el formato. Estamos constantemente viendo cómo vamos a integrar un mayor contenido de mucho mayor valor para todos nuestros asociados. Se ha estado trabajando la parte de la tarjeta del socio Canaco con el objeto que tenga muchísimos beneficios. De por sí, con la tarjeta se justifica el participar en la Canaco. Otra parte importante ha sido la parte de capacitación, la parte de poder ofrecer salones con toda la instalación. Tenemos salones totalmente equipados con área de conexión, con tecnología, con conexiones internet, con cómputo a disposición de todos nuestros afiliados. Y obviamente la otra parte que hemos invertido mucho y que se hizo una planeación de esto al inicio de mi administración ha sido la parte de... hicimos la planeación estratégica y nos estamos focalizando mucho a realmente representar los intereses de todos nuestros afiliados. Yo creo que es un momento importante para el crecimiento de las cámaras. Hemos tenido un crecimiento constante prácticamente de un año para acá en la parte de afiliaciones y esperamos que a partir de la negociación del edificio tengamos mucha gente que se quiera afiliar con nosotros. Y esto, bueno, finalmente nos hace más fuertes. Nos hacemos más fuertes todos los empresarios de este sector para representar los intereses y, bueno, buscar que el Estado y el gobierno también estén en congruencia con los intereses de este sector y poder avanzar de una forma muy consistente. Por lo tanto, bueno, me gustaría utilizar este medio para invitarlos a todos a que nos puedan acompañar este próximo día 20 de mayo a las 8 y media de la noche. Todos los afiliados están invitados a participar y que conozcan con mayor detalle todos los servicios y edificios que tenemos. Muchas gracias.